Bueno, el problema me dice, la edad de Dayana dentro de 21 años será el cuádruple de la edad que tuvo hace 15 años. La pregunta o la cuestión es, ¿cuál es la edad actual? Solución. Bueno, supongamos que ella es Dayana, ¿no? Y ponemos Dayana. Ahora, verificamos los tiempos. Por ejemplo, esta palabra de acá me dice dentro, me indica el futuro. La palabra hace, me indica el pasado. Y la palabra actual, que es la cuestión, me indica el presente. Entonces, trabajemos con esos tres tiempos. El pasado. El presente. Y el futuro. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la edad actual? ¿No? Entonces, yo desconozco su edad. Le voy a poner un X. Bueno, ahora, si yo tengo, me dice de qué, dentro de 21 años, o sea, si pasan 21 años, aquí, 21 años. La edad, ¿cuánto será? Será X más 21. Ahora. La edad que tuve hace 15 años. Entonces, me indica el pasado, ¿no? Que sería X menos 15 años, sería la edad que tenía hace 15 años. Listo. ¿Por qué? Porque si tenía esta edad más 15 años, me da como resultado X años, ¿no? Que es la cuestión, en este caso, el problema. Bueno. Pero, ¿por condición me dice de qué? La edad de Diana, dentro de 21 años, ya con esto de acá. Será el cuádruple de la edad que tuvo hace 15 años, o sea, que es igual al cuádruple, o sea, 4 veces, la edad que tenía hace 15 años. Pero hace 15 años, ¿cuál era su edad? Era X menos 15. Su edad era X menos 15. Desarrollando esa ecuación, tendría X más 21, igual a 4 por X menos 15. X más 21, igual a 4X menos 60, ¿no? Propiedad distributiva. Este sería 81, igual a 3X. Transponiendo únicamente, ¿no? Este X pasa al otro miembro, a restar. Y este menos 60 pasa al otro miembro, a sumar. De aquí obtengo de qué? Dividiendo ambos miembros entre 3 sería, justamente, 27. 27, igual a X. Por consiguiente, pero X, ¿qué era? X era la edad actual de Diana, ¿cierto? Entonces, podemos concluir de qué? Por lo tanto, la edad actual de Diana es 27 años. Eso sería todo.